Desbunda la madrugada se va la vida con él. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Si era que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris. Que no le duran mujeres las gatas en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres las gatas en el baile, que no le duran mujeres las gatas en el baile. Rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios Peina su pelo, rubio dorado, recién teñido que ayer fue negro Tacos de engaños, escasos años, los diecisiete recién cumplidos Vuela de Lenín, la abuela cuida, duerma tranquilo, mi dulce niño Vuelan, vuelan bien alto sus ambiciones, sueña hallarle a su vida las soluciones Resterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo Sin privaciones Vuela, vuela bien alto que no te alcancen, vuela que no te alcancen Buitres de barro, esos que solamente tiran del carro Ocho cuarenta, hay que borrarlo Paloma mía, paloma herida, mi villerita Paloma herida Pescador del Paraná, que espera pique de sueño Mientras que el río se lleva tu pulso de guitarrero Yo te he visto en la alborada, un carnado hacia pared Y un silbido entre los labios que te siguen como perro La niña del aguatier La niña del aguatier Deja mal a cabellera La niña del aguatier Deja mal a cabellera Deja mal a cabellera La niña del aguatier Deja mal a cabellera pescador del Paraná. Caballo que no alopa va derecho al pisadero y al que lo topa la muerte va derechita al infierno. Andárselo y galopando como quien se va perdiendo con el alma dolorida el camino y todos los cerros. Andárselo y galopando como quien se va nomás las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido esta te pido nomás. A mi me echaron los perros pero no me han de alcanzar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un humilde homenaje entonces al gran Horacio Guaraní. Vamos a hacer una canción que estuvo guardada durante algún tiempo en algunos cajones del señor Víctor Heredia. que es para mí un poema hecho canción, un poema hecho canción y que no debería apagarse nunca en la boca de todos. porque realmente más hoy más que nunca estamos sobre sobre este mundo todos sobreviviendo, ¿no? Hoy más que nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces en el repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo todos frente al peligro sobreviviendo tristes y errantes hombres sobreviviendo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Música 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 Música